Quisiera abrir lentamente mis venas Y entonces morir después Sin embargo tus ojos azules Azul que tiene su piel y el mar Viven cerrados para mí sin ver Hoy aquí perdido en mi soledad Sombras nadamadas acariciando mis ojos Sombras nadamando en el pendidor de mi voz Y estoy feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas y viento El pasaje más horrendo de este drama sin vida Sombras nadamando entre tu vida y mi vida Sombras nadamando entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi astillón Qué tibias fueron tus manos y tu voz Como luciérnaga llegó tu luz y disipó Las sombras de mi rincón Yo quedé con tu mente temblan El azul de mis ojos de mar Que se ha enterado para mí sin ver Estoy aquí perdida en mi soledad Sombras nadamadas acariciando mis manos Sombras nadamadas en el temblor de mi voz Sombras nadamadas en el temblor de mi voz Y estoy feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin vida Sombras nadamadas entre tu vida y mi vida Sombras nadamadas entre tu amor y mi amor ¡Gracias!